¿Qué pasa cuando esto pasa en el espacio? Esto no puede pasar. El satélite que vamos a lanzar es un satélite muy pequeñito. Va a estar en la órbita baja de la Tierra, de tal manera que cualquier estudiante va a poder conectarse al satélite y mandarle datos y recibir datos del satélite. Y darle a los estudiantes la oportunidad de tener un proyecto que puedan compartir después. Entonces, imagínate que estás en una entrevista de trabajo y te preguntan, ¿cuál es el proyecto más interesante que has hecho? ¡Genial pregunta! Hoy estoy en el aeropuerto JFK aquí en Nueva York, saliendo de viaje a Madrid, donde va a pasar una semana grabando junto con todo el equipo de ellos un curso de cómo y por qué se construye un satélite. Pues, bienvenido. Esto de aquí es fosa. Muchas gracias por invitarnos. Hola. Hola. ¿Y ustedes todavía trabajan? Sí. No porque Julián esté aquí tienen que decir eso. Yo empecé trabajando para proyectos en IoT y en hardware, sobre todo en electrónica. Siempre me ha encantado la electrónica y me ha encantado el espacio. Siempre he soñado con ser astronauta. Es muy cliché, pero bueno, es verdad. No eres el único. ¿Quién no sueña con ser astronauta? A veces el espacio y dices, me encantaría. Y siempre he hecho proyectos. Pues, aprendiendo online, en Google. Yo siempre he dicho, yo no soy listo. Yo solo sé buscar bien en Google, que es lo que hay que aprender a hacer. Hice drones, hice carts. Y hay un momento en el que, cuando tenía 16 años, cuando dije, bueno, me quiero poner un reto significante. Un proyecto que ya no sea de un mes, dos meses, un proyecto que me dure un año. Y quiero hacer algo para demostrar que es posible. Algo que nunca nadie ha hecho antes. Y poder demostrar, esto es posible. Y quizás hasta llegar a desarrollar una tecnología que antes no se había hecho. Y para mí, ese reto lo quería relacionar con el espacio. Entonces, me puse en Reddit, abrí un hilo y dije, quiero lanzar un satélite al espacio. ¿Qué opinan? ¿Alguien se une al proyecto? Entonces, puse ese hilo y me contestaron unas 40 personas diciéndome, oye, esto está muy bien, hazlo de esta manera, hazlo de esta manera. Y nos unimos, pues, 3, 4 alumnos de todo el planeta. Montamos el proyecto de forma descentralizada, sin todavía mucha idea de cómo lo íbamos a hacer y sin experiencia. Había que aprender todo online. Y todo eso lo hicimos, pues, leyendo trabajos de fin de máster, en Latinoamérica, el trabajo de fin de grado, la de la maestría. O sea, de gente que había hecho partes de satélite o proyectos similares. Y ustedes eran chicos de 16, 20... 16, 20, 22 años, gente joven, sin financiación externa, que lo hacíamos en nuestro tiempo libre. En 3 meses ya teníamos un prototipo, en 6 meses ya teníamos el satélite, que es este de aquí. De hecho, aquí lo tengo. Es el satélite más pequeño que ha hecho FOSA y es un cubito de Rubik's. Es muy mono. Es una de las cosas de las que más estoy orgulloso. Entonces desarrollamos este satélite. Todo lo hicimos nosotros. Hicimos un crowdfunding, un micromecenazgo en una de estas aplicaciones que hay online. Y levantamos dinero, encontramos patrocinadores y al año, en el 2019, lanzamos el satélite. Y nos costó todo el proyecto 30.000 euros. Entonces demostramos que un satélite que hasta ahora costaba millones de euros se podía hacer por 30.000 euros. Que fue un hito muy, muy importante. De hecho, fue el primer pico satélite español. Un satélite de menos de un kilo de masa. Pudimos comunicarnos con él, transmitió mensaje en LoRa y RTTI, que es otra modulación. Funcionó poco, tres meses, pero fue lo suficiente para decir, mira, con poco dinero, con una plataforma muy pequeña, como un teléfono, se puede... Esta fue tu versión alfa o pre-alfa. Pre-alfa, exacto. Y así es como acaba uno siendo CEO. Yo empecé cuando tenía 16 años y de hecho ahora yo sigo estudiando. Yo estoy estudiando una ingeniería telecomunicaciones. ¿Eres un muy buen ejemplo de alguien que logra estar preparado para hacer algo? Empieza a hacer ese proyecto, pero al mismo tiempo no deja de seguir estudiando, de seguir aprendiendo más. Nosotros somos muy... Estamos muy a favor de trabajar y hacer proyectos personales mientras estudio. En mi caso, yo aprendí todo online. Yo no acudí a la universidad antes de empezar el proyecto y todo creo que demostré que se podía aprender online, pues como con herramientas con Platzi. muchos de nosotros aprendemos online aparte de la universidad. Porque la universidad tiene un límite en que te enseña y el resto ya es práctica, trabajando y aprendiendo en Google. Lo decía antes, no es lo inteligente que deseas. Es saber buscar, saber aprender. ¿Cómo sabes aprender? Eso es realmente lo que importa. Platzi es el lugar donde nosotros intentamos no tener límites y ser rebeldes respecto a lo que se puede aprender. ¿Por qué va a ser imposible a través de cursos online aprender a lanzar un satélite? Platzi tiene una cultura de no tener miedo y tiene una cultura de intentar cosas locas, de arriesgarse, pero principalmente es una empresa con curiosidad. Que cuando alguien llega con una idea, no importa lo loca que sea la idea, si tiene sentido, hagámosla. ¿Qué haces tú cuando tienes que diseñar una misión? Lo primero es entender muy bien qué tipo de problemas estamos resolviendo. En nuestro caso, que nuestra aspiración es dar un servicio de conectividad de IoT global en cualquier parte del mundo, independientemente del tamaño de la empresa o del activo que se quiera monitorizar, la solución, la única solución viable es llevar esas infraestructuras, esas torres de telecomunicaciones que hoy por hoy están desplegadas en tierra y llevarlas al espacio. Pero es que dentro de la misión o dentro de esos requisitos, nosotros como directivos decimos, vale, queremos, o sea, no solo queremos dar ese servicio global que podrías dar simplemente, entre comillas, con tres satélites gestacionarios, sino que también lo queremos dar de manera accesible para que cualquier empresa u organización, independientemente de su tamaño, pueda utilizar nuestra infraestructura. Con lo cual, lo que tienes que hacer es irte a órbitas bajas. Por ejemplo, 500, 550, 600 kilómetros de altura o de la superficie terrestre. Eso además de mejorarte en términos de latencia, latencia en la transmisión del mensaje, no en la recepción de los datos en el usuario final, porque eso va a depender de cómo tenga la infraestructura terrestre desplegada y además que hay muchas más oportunidades de lanzamiento. Con lo cual, optimizar en mucho el coste llegan a la constelación. Por eso es muy importante saber cuál es la misión, tratar de optimizar tus recursos para dar esa solución y en base a eso trabajar sobre un diseño. En nuestro caso, el utilizar tecnología miniaturizada era una cuestión estrictamente estratégica. Por un lado, de alguna manera, probar hasta dónde podíamos llegar, que la gente no haya optado por soluciones similares, no iba a ser un motivo suficiente para que no lo intentásemos. O sea, a nosotros no nos vale que nos digan que es imposible. Podemos llegar a la conclusión de que es imposible, pero no lo veremos nunca como un fracaso, porque por el camino hemos aprendido una barbaridad. Ahora vamos a estar recorriendo las oficinas de fosa para entender mejor cómo es el proceso de construcción del satélite y qué es lo que hace cada miembro del equipo. Yo soy Sergio Sarazona, soy el director de ingeniería aquí en fosa y mi labor es coger esos requerimientos, esos requisitos a nivel general del satélite, de cuál va a ser su operación y cuál va a ser su utilidad y derivarlos hasta unos requisitos más a nivel ingeniería que son los que luego se dividen entre todos los departamentos. Básicamente, divido ese trabajo y lo planteo en un calendario con una serie de hitos. Verifico que el trabajo se realiza, que se realiza con la calidad adecuada y básicamente me encargo de que todo el mundo esté coordinado y que reme en la misma dirección. Me encargo de lo que es el diseño mecánico de los satélites. Me encargo también de todo lo que es el control térmico de los satélites. Hay que asegurar que todos los componentes que van dentro del satélite se mantienen dentro del rango de temperaturas en el que son operativos. Me encargo también de lo que es el diseño de los dispensadores. Es decir, no solo el satélite sino también el lanzamiento, el lanzador, que es lo que amarra el satélite al cohete y lo suelta cuando sea el momento correcto. Aquí dentro van los satélites metidos. Sí. Este satélite ¿cómo va? Pues en principio las antenas van plegadas y los paneles solares también. El satélite va introducido dentro del dispensador. Mira. Así. Entonces, eso está cerrado. Cuando el cohete llega a un punto estimado donde quieren soltar para la órbita que quieren conseguir, le dan un pulso de electricidad, se abre la puerta y salta. Ustedes hacen la electrónica del satélite. Las placas, los circuitos, los componentes, las baterías, los paneles solares, todo eso está dentro de su responsabilidad. Sí. Realmente, todos estos sistemas que estás dirigiendo forman parte de electrónica y aunque nosotros no fabricamos, por ejemplo, las baterías o los paneles, sí que los tenemos que integrar dentro de nuestros diseños. Entonces, es responsabilidad nuestra también conocer por parte de los fabricantes las características que tienen estos componentes y poderlas ensamblar en nuestros sistemas y que sean funcionales, finalmente. Es más difícil que hacer un circuito para ser usado en tierra. Yo diría que sí porque ahí se tiene que tener en cuenta que las características del espacio no son las mismas que las que tenemos acá. Ya con tan solo la temperatura, los ciertos dispositivos funcionan dentro de unos rangos de temperatura y una vez que estás al límite que puede ser 100 grados arriba, representar esos 100 grados acá es muy complicado. Se imaginaban estar soldando placas de satélites en medio de Gran Vía. No, para nada. No, pero la verdad es que es un sueño yo creo cumplido para todos los que estamos aquí. Sí. Los satélites de FOSA están enfocados en Internet of Things y en particular el protocolo LORA, ¿cierto? ¿Qué tiene de particular LORA? ¿Qué lo hace tan especial? LORA tiene como una parte importante que es capaz de recibir señales por debajo del umbral del ruido. Es decir, si tenemos un nivel de ruido base, pues somos capaces de un poquito por debajo si nuestra señal no tiene suficiente potencia, recibir ese tipo de maquetes que no llega. Y puedes hacerlo con radios de muy baja potencia. No necesitas tanta potencia para lograr comunicar las señales, ¿cierto? Eso es. Y eso permite también tener dispositivos en tierra, los sensores IoT de muy baja potencia que logren comunicarse con el satélite o con el colector de señales. Sí, gracias a eso somos capaces de usar muy poca potencia y claro, nos da la opción a lo mejor incluso de poder alimentarla en un momento largo en un panel solar. Por ejemplo, pongo un poco de énfasis en esta antena que la vamos a ver en cualquier router. ¿Esa antena se la quitaron a un router de Wi-Fi? Bueno, se la podremos haber quitado. Esta antena la hemos conectado a uno de los transciber que de hecho hemos usado en algunos satélites anteriores. Entonces, lo que quería mostrar es un poco una prueba muy sencillita. Y este es básicamente el componente que tú diseñas. Exactamente. Esa parte, digamos, tiene un receptor comercial que luego nosotros vamos a integrar con nuestros sistemas cuando hablamos de tapas. Y esto se conecta al resto de los componentes básicamente a un microprocesador, a un Arduino más sofisticado, un Arduino profesional, que es donde entrega con el equipo de software. Sí, ellos son los que implementan todo el sistema de comunicaciones para que yo pueda controlar esto en un primer momento. Hay que empezar a tratar de ver un poco más allá, pensar en ver hasta dónde podemos llegar y qué más lejos que empezar a ver hacia arriba, hacia el cielo, en dirección infinita a las estrellas. Aunque este primer esfuerzo solo sean 500 kilómetros de la Tierra donde estamos parados, pero hay que empezar a esos pequeños pasos. ¿Y con qué corre el satélite? Windows 10, Windows 11? No, 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 por ahora no tenemos nada de eso, muy bien. Qué rico. ¿Qué? No,